Gracias Bueno, te dicen, seguimos Zaparra, que se escuche Torero Valiente Despliega el capote con arte Siendo a la muerte La vi que Te cuida Te cubre su manto Que es santo Manto de maldita Muchachos Que rimas Lo mismo en un que te he gacheado De las banderillas Torero ¿Quién sabe Si el precio del triunfo Lo paga Tu vida y tu sangre Ojo 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 ¡Vamos a dar un aplauso a los organizadores de este evento, a los gerentes del equipo del campeón, que bueno. ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos a dar un aplauso! 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 ¡Gracias! Bueno señores, gracias. De verdad, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta noche. Pero no saben lo emocionado y lo orgulloso que estoy de poder cantar y de poder disfrutar de tantas mujeres bellas. ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Gracias! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Gracias! ¡Vamos a dar un aplauso!